Hola, Alfredo Flury, venga con buenas noticias. Vamos a ver, hola, buen día. Buen martes. Me mira, abre los ojos, parece el 2 de oro. Me dice, ¿qué me estás pidiendo? Claro, es como si a la la dijera, está lloviendo a aparecer. Tengo buenas noticias. Ah, mirá, bien. Depende por el lado que lo ve. Pero vamos a empezar con un anticipo que es una buena noticia. Atención, papás y mamás que envían sus hijos a los colegios privados. Este dato lo vamos anticipando. Resolución del Ministerio de Educación en la Provincia de Córdoba. Autorizar, por vía de excepción, para el presente ciclo lectivo a los establecimientos educativos públicos de gestión privada. O sea, la gran mayoría de escuelas. A presentar declaraciones juradas de gran seres con un incremento de hasta el 20%, no pudiendo exceder dicho porcentaje. La presente medida no habilita a los institutos alcanzados a percibir ninguna retroactividad en relación a los aranceles y matrícula correspondientes al año 2023. O sea, les topean la cuota al 20% de aumento. Este es un dato clave porque yo creo que venían por más. Exacto. Venían por más del 100%. Venían por más. Por un aumento mucho más alto. Así que el tope de aumento que les autoriza el Ministerio de Educación es del 20% para los establecimientos privados. Esto lo estamos anticipando. Está publicado en el boletín oficial. Bueno. Esta noticia trae certidumbre a las familias. Sí, sí. Alivio a las familias porque obviamente muchas estaban ya no pudiendo afrontar la cuota de los colegios. Y la incertidumbre que no sabías de cuánto te iba a venir. Vos decís, bueno, ahora le sacás el cálculo y le sigues un 20% más. Dice que todo te aumenta. Vamos a ver las escuelas que dicen ahora. Sí, claro. Porque hay que pagar muchas veces los costos. Bueno, obviamente los costos en general, pero además muchas materias extracurriculares que no están cubiertas por el subsidio estatal. Exacto. Bueno, vamos a la columna central. La columna central tiene que ver con la decisión que tomó el Banco Central anoche. Raro, digo, porque habitualmente el central se redonde en los días jueves. Sin embargo, esta decisión se conoció anoche. Es una decisión que tiene dos elementos, digamos, que vamos a diferenciar y vamos a explicar para que no se confunda. Primero dato. El central fijó la tasa de política monetaria en el 80% desde el 110% actual. Esto no tiene que ver directamente con la decisión, segunda decisión, que es eliminar el piso mínimo del 110% para los plazos fijos que le exigía a los bancos como piso mínimo justamente garantizado para el ahorrista. Ahora los bancos podrán ofrecer la tasa más conveniente. O sea, habrá libre competencia entre los bancos. Alguno ofrecerá quizá más, otro menos. No sé si más de 110, ¿no? Pero digo, habrá diferencias entre los bancos respecto... Antes tenían un estándar que era el 110%. Veamos este detalle. Esto tiene que ver justamente con... Yo acabo hace 10 minutos de justamente generar un plazo fijo. Macro. Renovarlo. Y lo renové al 110%. O sea, por lo menos hasta ahora sigue la tasa sin movimiento del 110%. Por cada 100.000... Viste que hay gente que tiene el plazo fijo, pero chico... Sí, pero en realidad el plazo fijo que no es mío. Muy simbólico. Es de otra persona. Bueno. Bueno, aparte hay que ver el monto, por supuesto. No importa. Vamos a poner un plazo fijo de 5.000 pesos. Por ejemplo. Bueno, pero están ahí los 5.000 pesos. Bueno, cada 100 lucas invertidas a 30 días, hoy el rédito al 110% es 9.041. O sea, esto sería un 9,04% mensual. Frente a una inflación que este estima se conoce hoy a las horas 16, da difusión el dato de inflación, que se estima va a estar en torno al 15%. Entonces aquí, fíjense que aún con una inflación en desaceleración, el 9% sigue estando muy por debajo del 15%. Y te pongo en duda la desaceleración de la inflación. Ayer veía un informe de una consultora privada que mide la inflación día a día. Los primeros 10 días de marzo... Sí, 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 en marzo va a... Los alimentos se dispararon un 13%. Bueno. Por eso la reunión de Caputo con los supermercadistas. Claro, esto es la reunión de Caputo con los supermercados, ¿no? Los alimentos se volvieron a disparar. Sí, era imposible. Pero bueno, lo cierto es que aún con el 15% perdés los alimentos porcentuales. Bueno, hay que ver si van a mantener la tasa actual los bancos o la van a reducir. Es muy prematuro a esta hora tomar esa referencia. Yo me imagino que hoy, recién a media mañana o más adelante, habrá alguna decisión al respecto. Causas de la medida. Entre otras, la reducción de la emisión monetaria. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la primera medida que decía, que es la tasa de política monetaria. De los 110 al 80% lo bajan. Esto tiene que ver con los pases. Los pases son instrumentos financieros que tienen los bancos, así como tenían las LEVAX o las LELIX. Bueno, los pases pagan un porcentaje, o pagaban un 110%, ahora van a pagar un 80%. Por lo tanto, las aplicaciones van a bajar al 80%. Porque las aplicaciones, por ejemplo, NaranjaX, Mercado Pago, mueven tu plata con los pases diarios. Si le bajan esa tasa, la van a bajar. Están referenciadas básicamente en los pases lo mismo que los fondos comunes de inversión. O sea, en realidad las billeteras virtuales están apalancadas en los fondos comunes de inversión. Y los fondos comunes de inversión, los más conservadores, están apalancados también en los pases. Otros ya más riesgosos en acciones, en bonos y demás cuestiones. ¿Posibles consecuencias? Bueno, más caída de los plazos fijos. Porque si te llega a bajar la tasa de peso fijo, ¿quién va a poner una plata con un rendimiento negativo? Pero, ¿qué alternativa tenés? Bueno, obviamente... Sacar los pesos e ir al dólar que está bajo y está barato el dólar. Justamente. Así que se espera que hoy, precisamente hoy, haya algún movimiento al alza en el dólar, en el blue y en los financieros. Vamos a ver si sucede o no sucede. Quedaron muchas dudas del impacto en nuestra vida cotidiana de la economía. Vamos a hablar en la mesa de Matas y Noticias del impacto de esta medida en nuestro día a día. Dale.